Dime que no te vas a ir, gorda bella. Dímelo, por favor. Ay, Loretta, es que yo no me puedo quedar en un lugar donde la gente no me quiere. Y donde mucha gente también está empeñada en ensuciar la memoria de mi mamá. Valentina, yo sé que tú estás muy dolida por todo lo que ha pasado. Pero no puedes irte de tu casa. Ni tú ni nadie va a impedir que yo me lleve a Valentina de este nido de buitres, donde lo único que han hecho es humillarla. Mira, yo sé que has pasado malos ratos en esta casa, pero no todo ha sido tan malo, ¿verdad? Orestes, tú no tienes por qué suplicarle a esta niña. Mi suegra y tienes razón, baby. Mi amor, si la gorda se quiere largar, pues que lo haga. Ahórrate tus comentarios, chiqui, que esta es una discusión familiar. ¿Y tú qué vas a decir, Pandereta? Si la prima no encaja en nuestro mundo, pues que se vaya. Tú te callas, Ariadna. Tú eres la principal responsable de lo que está pasando. Y tú también, mamá. Tú también. Porque ustedes dos me han hecho sin humillarla. No, Orestes, de verdad, yo no quiero que tú te vayas a pelear con tu familia por mi culpa. De verdad. Vámonos, tía. Bueno, está bien. Yo sé... Yo sé que no te puedo convencer en este momento de que te quedes, pero por lo menos permíteme que te lleve. No, no, no. Nada de eso. Sasay y Valentina se vienen conmigo. Lo tienes que llevar tú. O sea, ¿acaso qué decidan ellas? Ya está decidido. Así que mejor no te metas en esto. Ori, mi amor, Ori. Ten cuidado, baby. No te vayas a poner a pelear con el polimalandro ese. Un momentico, esta niña. Franklin no es ningún malandro. Es un muchacho decentísimo. Ya, ya, tía. Anda. Orestes, de verdad, gracias por ofrecerte, pero... mi tía y yo nos vamos con Franklin. Valentina, tú no puedes irte para ninguna parte. Ay, pero déjala que se vaya con la maromera esa. O sea, ya, cállate, Olimpia. Tu lugar es este. Hasta que no cumplas la mayoría de edad, no vas a dejar de estar bajo mi responsabilidad. Responsabilidad que no has sabido cumplir. Ah, tío. Tío, de verdad, yo nunca antes en mi vida había sentido una necesidad tan grande de irme de algún lugar. Yo, por favor, te pido que respetes mi decisión y mi dolor, ¿sí? Tú tenías razón, Pandora. Yo nunca debí volver a esta casa. No llores, mi caramelito de vinagre. Tú y yo nos vamos a volver a ver. Adiós, mi gorda bella. Chao, Ori. Chao, Ori. Yo sabía que todo iba a terminar mal, pero no voy a dejar que te salga con la tuya. ¡Gorila! ¡Hasta en el suelo, patrón! ¡Ay, te odio! Según declaraciones del inspector Carreño, la señorita Lorenz no paraba de gritar pese a mis advertencias y esto hacía que el presunto delincuente se irritara más, poniendo así en peligro la vida de todos los presentes. ¡Ay, esto es el colmo! O sea, que por mi culpa casi muere toda la persona que trabaja en el aeropuerto. Por mis gritos. Como si... Como si yo fuera una loca delincuente que no se puede controlar. ¡Te odio, Franklin Carreño! ¡Te odio! ¡No! Claro que es tu culpa. Porque tú, en vez de ponerte en contra de ese marginal, lo que hiciste fue justificarlo y hasta defenderlo. Hija, eso no es así. Yo solo quise ser justa. ¡Ah, quería ser justa! Pues aquí tienes tu justicia, mamá. Ahí tienes. Tu hija humillada otra vez. Pero bueno, aquí solo dice que él tuvo que controlarte. Porque tenía un ataque de histeria. ¿Qué tal? Ah, no, mamá, claro. Pero ahora falta que digas que el tipo tiene razón, porque a ti te encanta ponerte a favor de otros. No, no, hija. Mira, eso no es justo. Tú eres mi hija. Yo estoy dispuesta a ayudarte. ¿Ayudarme cómo me vas a ayudar? ¿Cómo me vas a ayudar, mamá? Déjame decirte que yo cada día estoy más hundida. ¡Nadie va a querer contratarme! Bueno, yo voy a hablar con Franklin. Le diré que aclare bien las cosas. ¡Ay, ¿aclarar qué? ¿Aclarar qué? ¿Voy a hablar qué, mamá? Con ese tipo no hay que hablar nada. Ese tipo lo que hay es que demandarlo. ¡Hundirlo! ¡Borrarlo! Aquí el único que hace falta es mi papá para que ponga a ese tipo imbécil en su sitio. Hija, yo te voy a ayudar. Ya te lo dije. Tus ayudas no sirven de nada, mamá. De nada. O tú traes a mi papá de regreso a esta casa, o me vas a perder a mí también. Y te vas a quedar viviendo tú sola. ¡Exageración, mi jefe! Usted sabe muy bien que ha sido el mejor policía que ha pasado por aquí. ¿O no? Ahí tienes tú, ni las supermodelos con las pelotas y billetes pudo que guste. Por ahora, Jordi, por ahora. ¿Por qué por ahora, jefe? Porque yo no creo que la pelo planchado se vaya a quejar tranquila, mi hermana. Yo no creo. Yo me voy para la casa a darle la buena noticia a la vieja. Vaya pues, que esa vieja va a pegar el brinco al techo a lo que usted le dice en opción. Mira, dile que me guarde comida, que tengo filo. ¡Mira, jefe! Bájate del vehículo inmediatamente. ¡Ah, no! A mí nadie me da órdenes, y menos en ese tono. Esto no es una invitación, esto es una orden oficial. Así que te me baja del carro inmediatamente. Mira, policía, yo estoy muy apurada y no estoy para jueguito, así que apártate de mí. Yo no estoy jugando, mi becita. ¿No ves que casi me atropellas, o es que no te diste cuenta? Bueno, yo te mala, te he atravesado en mi camino. ¿Te bajas del carro? ¡Ya! ¡Auxilio! ¡Auxilio, policía! Este hombre me está maltratando. Mira, mi becita, yo no te estoy maltratando. Yo lo que te estoy es arrestando por intento de homicidio, ¿me entendiste? ¡Devuelvese, loco! ¡Auxilio! Señorita, entrégueme los documentos del vehículo y búsquese a un abogado porque usted está detenido. ¡Auxilio! Esto lo va a saber el ministro. Mi papá es íntimo amigo de él y los van a botar a todos de aquí. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? Mire, que estos palurdos aprovechan de su poder para maltratarme. Mire cómo me maltratan. Esta señorita trató de atropellarme, comisario. Eso es mentira, mentiroso. Dios, yo atravesaste mi camino como siempre. Nada de eso, comisario. Yo lo vi todo. La ciudadana le tiró el carro encima a mi jefe. ¡Mentiroso! ¡Ah, caramba! Estuvo una acusación bien grave, señorita. No, señor. Yo me confundí. Es que yo iba a pisar el freno y me confundí y pisé el acelerador. Casi me muero del susto. Aquel que casi se muere soy yo, comisario. Esta señorita trató de atropellarme. Y quiero que sepa que no voy a proceder con el arresto porque no quiero que digan que estoy tomando represalias contigo. Se la dejo en sus manos. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Usted me saca de aquí ya, comisario. Ahora mismo. Vamos. Ay, claro que sí, señorita. Un momentico, sí. Este, Ortega, por favor. Ortega. Eh, llévame a esta ciudadana a una celda. Usted queda detenido, ¿yo? ¿Cómo no? ¿Cómo se haré? Eva, esa gente cree que porque tiene real va a pasar liso. Y conmigo están raspados, pues. Pero jefe, no sé qué, jevale. Esta vez salió ganando usted. Ahí tiene usted la modelito que hizo como Chacumbele. Se mató ella misma, papá. Yo lo que quiero, Jordi, es que la chica superpoderosa se lleve su escarmiento. Que sepa que cuando uno se sale del carril, él tiene que enfrentarse a la justicia. Y estando en el calabozo, no hay ni papá, ni mamita que valga. Y usted se va a ir de maldad, jefe. ¿No le va a avisar a la pura esa chama que está aquí en Caná? Por supuesto que le voy a avisar, Jordi. En el departamento de denuncias está el teléfono de la señora. Llámala y avísale. Y dile que fue lo que hizo su muchachita. Tengo que hacerlo, Rita. Tengo que ir a verlo. Si me permite que le diga, señora muñeca, usted misma se está haciendo trampa. Pero no lo veas así, Rita. Tengo que ir a hablar con Lorenzo. Sí, pero aparte de que se está haciendo trampa, se debe chantajear por la señorita Chiquinquirá. Bueno, pero por favor no me lo haga más difícil. Recuerda que ella es mi hija. Sí, pero es un poquito malcriada también. Bueno, quizás tengas razón, Rita, que ella sea malcriada, pero ella es la única que tengo. Y yo no quiero arriesgarme a perderla. ¿Aló? La señora Camilia Loren, por favor. Sí, ¿quién habla? Le habla un funcionario de la policía judicial. ¿Policía judicial? Sí, sí, es para informarle que la señorita Chiquinquirá Loren se encuentra detenida en la comisaría central. ¿Qué? ¿Que mi hija está detenida? ¡Ustedes no me pueden hacer eso! Ustedes no me pueden hacer eso como si yo fuera un perro callejero. Yo soy Chiqui Loren, Chiqui Loren. Además, mi papá es amigo íntimo del ministro. Yo tengo derecho a una llamada telefónica. ¡Quiero hablar con mis abogados! ¡Tú como que has visto muchas películas, mi amor! Eso es. Esto es un abuso. Esto es ilegal. ¡Me acabo el precepto constitucional! Tranquilita, mi amor, tranquilita. Mira, que matar a o tratar de matar a un policía es muy grave, ¿ok? Yo no traté de matar a nadie. ¡Yo soy inocente auxilio! Ustedes no me pueden dejar aquí. Devuélvame mi celular por lo menos. Yo soy una modelo internacional. Yo no puedo estar aquí. ¡Ay, pero mírenme esta belleza! Concona modelito. Tremendo regalo, mamá. ¡Ay, pero mírenme!